qué tal mi gente qué tal buenos días buenas tardes buenas noches de donde quiera que vayan a ver este vídeo vamos a mostrarles ahí vamos a pasar una vaquita del corral 6 para el corral 5 que parió ahorita en la mañana para que la ordeña los muchachos allá ese es el corral 6 vamos a bajar esta puerta no nos vaya por lo general se ocupan dos personas pero vamos a intentar pasar las dos nosotros a ver qué tal y tal vez ustedes me echan porras saludos mi gente espero que se encuentren bien que disfruten del contenido y apoyen el canal dando me gusta a los vídeos ahí dándole like es la vaquita lo bueno que está aparte a veces andan en medio de todas y cuesta más ahí sacarla yo creo que todo va bien no va a costar ya y ya ya y ahí la llevamos poco a poco horas acá lo complicado está para entrar la calle esto corral por qué a veces regresan o a veces salen otra por meter una entonces vamos a tratar de tener cuidado ya 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 vamos ya de momento todo salió como lo esperábamos ya está en su lugar al ratito las vamos a venir a traer para que las ordeñen y y anda la vaquita ya este es el coral 5 acá es donde sólo hay vacas paridas vacas enfermas de mastitis pero ahí las van curando bueno amigos